Hola a todos, soy Daigo Escobar, coordinador del CIP Colombia y del Nodo GIF para este país. Quiero darles la bienvenida a este maravilloso taller que busca compartir con ustedes y toda la comunidad las buenas prácticas que facilitan la gestión de información y datos sobre biodiversidad para su publicación, acceso y uso, siempre de manera gratuita y libre como parte de la filosofía de trabajo que tiene GIF. Nuestro objetivo con este taller será mejorar las capacidades de trabajo con datos sobre biodiversidad y compartir las buenas prácticas que pueden ser aplicadas en las diferentes etapas del flujo de trabajo que tenemos con este tipo de información. Este es un taller diseñado y organizado en conjunto por el CIP Colombia, Conavi México, GIF Argentina, GIF Chile, Bernet y por supuesto con el apoyo de la red global de GIF. Este es el proyecto que nos permite estar hoy ofreciendo este taller y nos motivan muchas cosas. Por un lado, casi todos los registros biológicos compartidos a través de GIF pueden ser refinados o mejorados. Por el otro, en Latinoamérica, los especialistas en datos y los tomadores de decisiones nos señalan constantemente la calidad de los datos como una prioridad para garantizar su inclusión en las estrategias y políticas nacionales de conservación. Este proyecto busca abordar esta necesidad mediante la documentación de buenas prácticas para mejorar su calidad en las etapas típicas de un flujo de trabajo, de una cadena de la información con datos sobre biodiversidad. Estos son nuestros facilitadores que vienen desarrollando esta temática en calidad de datos en cada uno de sus nodos y que de manera frecuente están compartiendo su conocimiento y experiencias en diferentes espacios de formación de formación de la red. Así que, por ahora, quiero dejarlos, quiero dar el paso a Anabella Plos del Nodo GIF Argentina para que entremos en materia con los principios generales acerca de la calidad de datos sobre biodiversidad. Muchas gracias, Dayro. Buenos días, buenos días a todos. Espero se encuentren bien. Así que, bueno, como Dayro ya me presentó, mi nombre es Anabella Plos, yo soy la No Manager de GIF Argentina y dentro de este taller hoy vamos a comenzar a hablar de los principios generales de calidad de datos. Algo que creo que muchos de ustedes ya nos han oído y es bastante recurrente, pero nos pareció súper importante por todas las razones que Dayro ya enumeró, volver sobre la calidad de los datos y poder generar un cuerpo de información ordenado para compartir con ustedes y así entre todos poder ir mejorando la calidad de los datos que compartimos en GIF. Pero bueno, antes de seguir, me gustaría recordarles, sé que muchos de ustedes, casi todos de ustedes, si no todos, ya publican datos en GIF, pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de datos, de datos de biodiversidad? Nos referimos a un objeto físico que es como originalmente comenzó toda esta actividad de publicación de digitalización y publicación de datos en GIF, que eran los datos de colecciones de museos. O sea que este dato de biodiversidad podría estar representando un material de herbario, un lote de insectos o, por ejemplo, quizás alguna licuota de algún cultivo de algas o de hongos. Aunque en estos últimos años, cuando ya más de la mano de actividades de ciencia ciudadana y demás, ya estos datos de biodiversidad también se tienen en cuenta fotos, registros de fotos, tanto de ciencia ciudadana, como quizás fotos que tengamos de algún registro de alguna colección. Así que no solo serían las colecciones típicas de museo. ¿Cómo se ven estos datos? Bueno, ahora vamos a seguir con eso, pero vamos a seguir enumerando. También dentro de este conjunto de datos de biodiversidad podemos tener un listado, un listado de taxones. Un listado pueden ser de aves de un país, pueden ser de especies de un parque. Ok, pero van a ser nombres que pueden o no tener un material de referencia, pero lo central de ese conjunto de datos van a ser los nombres. Y más recientemente se incorporaron a GBIF información de datos provenientes de monitoreo, de monitoreo de especies o de zonas. Entonces cambiamos un poquito el foco en nuestro material publicado, donde ya lo que es central no es tanto la colección o el nombre, sino el dónde y el cuándo se generó ese dato. De modo tal que si yo miro, cuando estoy mirando un conjunto de datos de biodiversidad que corresponden a ejemplares, voy a tener una tabla con ciertos campos que voy a necesitar. Esos están aclarados dentro de cuestiones de calidad de datos en GBIF. O sea, no usamos los mismos campos para un material de herbáreo que para un listado de taxones. Pero una cosa importante de recordar es que dentro de ese listado los nombres se pueden repetir. Porque muchas veces tenemos varios ejemplares del mismo taxón en una colección. Eso, por ejemplo, no pasa cuando nosotros tenemos un listado de especies o de familias o bueno, del rango taxonómico que queramos. Porque cada línea corresponde a un taxón que tiene que cumplir con la condición de ser de determinado lugar o de determinado grupo. Y nuevamente, los campos que vamos a publicar para un checklist son particulares de los checklists. Que podemos compartirlos con otros, pero bueno, ese conjunto es particular. Y finalmente, los datos de monitoreo donde les comentaba que ya el foco de la información no va a ser la colecta en sí, sino el dónde y el cuándo y las medidas y condiciones abióticas. Por lo cual, es un poquito más complejo este dato para publicarlo, pero lo podemos hacer. Y también tenemos una lista de campos que son valorados, que son adecuados para este tipo de datos. Pero el dato de biodiversidad, porque vamos a hablar mucho de calidad de datos, no va solo. Este dato de biodiversidad va de la mano de metadatos. Y estos metadatos son sumamente importantes. Por ejemplo, para poder compartir estos conjuntos de datos, sobre todo los de monitoreo, tener un buen cuerpo de metadatos es vital. Pero ahora bien, ¿qué comparto yo cuando coloco los metadatos, además del título del conjunto de datos? Bueno, básicamente, coloco descriptores que indiquen qué es, quién lo hizo o quién lo colectó, cuándo, cómo y dónde. Esto que parece tan sencillo, muchas veces falta o no están debidamente completos o claros. Y la verdad, es bastante tedioso tener que completarlos a veces, porque bueno, son muchos campos, es un conjunto de datos en el que trabaja un montón de gente, pero nunca debemos de olvidarnos de dos cosas. Cuanto más completo es el dato y los metadatos, más cosas voy a poder hacer con ese dato. Y por otro lado, nunca nos debemos de olvidar de dar atribución a quienes trabajaron para generar esos datos. Todos estos datos, nosotros los compartimos mediante un estándar. Nuestro estándar estrella es el estándar Darwin Core, que es un estándar que es creado y mantenido para la Biodiversity Information Standard, que es conocida como Tadwick. ¿Para qué? Bueno, para tener un idioma en común, para compartir todos estos datos. ¿Por qué? Y bueno, porque en cada base de datos, cada uno coloca y acomoda y digitaliza los datos en su mejor conveniencia. Y eso no quiere decir que esté ni bien ni mal, pero necesitamos un idioma común para poder compartir estos datos. Si ustedes quieren revisar el estándar, y sinceramente les recomiendo, si pueden tener el link grabado en su computadora, lo pueden encontrar ahí abajo, y en breve lo van a compartir en el chat, sobre dónde está todo el estándar, todos los términos, y muy importante, los ejemplos y los comentarios. Ante cualquier duda, mi consejo sería, revisen el estándar. Además de, bueno, esta semana aprovechen y nos pueden preguntar. ¿Qué es el estándar? Bueno, básicamente, de una forma sencilla de explicarlo, serían los títulos de las columnas que ustedes tienen en la base de datos. Si ustedes miran, hay algunos términos que son más fáciles de delucidar a qué se refieren, como GINUS, o FILUM, o CANTRY, y hay algunos otros que quizás nos van a requerir que consultemos el estándar, consultemos los ejemplos, porque a veces no es tan claro o uno no se lo recuerda tanto. Y recuerden que no es necesario usar todos los términos al momento de publicar, sino los que necesitamos para compartir los datos que decidimos compartir. Una cosa que últimamente está muy bueno poderlo sumar a nuestras bases de datos, siempre teniendo en cuenta nuestras capacidades, pero también forman parte de un conjunto de buenas prácticas, es el usar identificadores únicos. ¿Identificadores únicos para qué? Para las personas, para las instituciones, las colecciones, las publicaciones y los taxones. O sea que si se fijan es básicamente todo. ¿Qué identificadores únicos tenemos disponibles para utilizar? Estos son solo algunos, espero que les sean conocidos. Uno es el ORSI, que puede ser para personas o para instituciones. Luego también tenemos un montón de identificadores únicos en Wikidata, para personas, para instituciones, publicaciones, en realidad casi todo. Para colecciones también hay unos identificadores que son particulares, que son los ROR. Para colecciones, por lo menos los Cervarios, ellos tienen el indexer variorum, que es donde está todo el listado de colecciones, y ahora de la mano de GBIF se está generando un listado global de colecciones, donde bueno, vamos a nuclear información. Y dentro de ese nuclear información de instituciones y colecciones y personas, vamos a tender a usar estos identificadores, porque nos ayudan un montón para saber básicamente quién es quién. Porque bueno, el tiempo pasa, hay investigadores que se llaman igual, o tienen dos nombres y dos apellidos y los abrevian de forma diferente, y eso, cualquiera de ustedes que ha trabajado en colección, saben lo difícil que es poder hacer una desambiguación y saber básicamente quién es quién. Y último, pero no menor, también tenemos como identificador único los DOI. Esos códigos que se generan y los podemos usar para citar bibliografía, los podemos usar para citar conjuntos de datos, y también los datos que nosotros bajamos de GBIF cuando hacemos consultas. Así que es muy importante también tenerlos y, como siempre mencionan dentro de GBIF, citar el DOI. Porque bueno, también citar el DOI es dar atribución a quien generó el trabajo. Pero, para no detenerme más en esto de los identificadores únicos, voy directo al tema que nos trajo hoy. Calidad de datos. ¿Qué es esto de calidad de datos? Bueno, básicamente, en este contexto de datos de biodiversidad, no podemos hablar de calidad de datos sin hablar de estas dos obras de Arthur Chapman. Una es principios en calidad de datos y otra es principios y métodos en lo que es limpieza de datos. Ambas obras no son muy largas, están disponibles en Internet. Asumo que ya están compartiendo los links en el chat. Así que los invito a que se los bajen. Y como les mencionaba el link del estándar Darwin Core, son artículos de cabecera. Pero sigamos. Acá hay tres cosas que tenemos que tener en cuenta. Una cuestión es la aptitud para el uso o que lo van a encontrar frecuentemente como fitness for use. O sea, ¿para qué sirve el dato? Y esta cuestión de para qué sirve, en realidad, cuando nosotros publicamos los datos, no podemos verlo en toda su extensión. En realidad, ese uso, el que lo va a definir, va a ser el usuario. O sea, va a ser quien baje ese dato y lo retrabaje. Así que toda la cuestión de la calidad del dato, más allá de que yo me voy a preocupar por tener una serie de campos, por tener los campos taxonómicos completos de una forma particular, sobre todo los datos relacionados con lo que es la georreferencia, toda la cuestión de los metadatos de ese conjunto de datos. En realidad, esa calidad y esa evaluación y, como quien diría, quien nos va a dar el pulgar arriba o el pulgar abajo con ese conjunto de datos va a ser el usuario. Pero, además, ese usuario también va a tener que tener una evaluación sobre para qué va a usar esos datos. Pero de eso vamos a seguir hablando. Pero esto es una cosa que quería dejarles dando vueltas en la cabeza. El dato es tan bueno como el uso que yo le pueda llegar a dar. Obviamente, los datos más completos se pueden usar para más cosas. Pero no siempre vamos a tener todos los datos completos. Mucha gente conoce, cuando trabajamos con colecciones, que quizás los ejemplares más viejos, que tienen un valor histórico muy grande, que son holotipos, o sintipos, o primeras citas, tienen muy poca información. Pero son históricos y nos ayudan, por ejemplo, para saber si determinado organismo estaba en tal o cual lugar. Pero eso no quiere decir que el dato sea malo. Simplemente sirve para algunas cosas. Quizás si tenemos un ejemplar donde localidad dice Patagonia, y la verdad que para la parte de georreferencia no es un dato que me va a servir un montón. Pero sí, por ejemplo, si hago un listado de plantas del país, ese lo puedo incluir, de plantas, de insectos, de lo que sea. Disculpen el problema, la deformación profesional. Soy botánica, así que en general me refiero a plantas. Pero podemos usar ese ejemplar para decir, sí, tal taxón está en el país. Pero bueno, sigamos. Ahora bien, cuando yo hablo de aptitud, ¿qué quiere decir? Que los datos tienen que tener estas características que vemos acá. Y fíjense que la primera es que sean accesibles. Hoy vamos a hablar un poco de accesibilidad. Porque la verdad que si yo tengo los datos y no los publiqué, la verdad que son difícilmente accesibles o solo para un grupo. Pero si también los he publicado en un repositorio institucional o en alguna plataforma que no tiene muchas visitas, la accesibilidad es limitada. Así que publicar los datos en lugares donde sabemos que todos van a verlos, que son agregadores grandes como GBIF, nos ayuda mucho en tener un buen desempeño en esta cuestión de que sean accesibles. Precisos, tan precisos como puedan ser. Lo mismo que en cuanto a los oportunos o los completos. Disculpen, creo que alguien dejó un micrófono abierto. Bueno, sigo. Estos datos también tienen que ser consistentes, pertinentes, tan exhaustivos como pueda ser. Nosotros conocemos que muchas veces en las etiquetas no está toda la información. Quizás tienen un cuaderno de colecta o unas fichas. O sea, que al momento de digitalizar la idea es poder colocar toda la información que tengamos sobre ese ejemplar. Lo que nos lleva a que sean detallados y también que sean fáciles de leer y fáciles de interpretar. Obviamente que no siempre podemos cumplir con todo, pero dentro de lo posible, tratar de ir cubriendo todas esas áreas. Son cosas que vamos a ver a lo largo de la semana. Así que no se preocupen que les vamos a dar una mano con este tema de la aptitud. Y también otra cosa a tener en cuenta son las dimensiones. Cuán íntegros, consistentes, exactos, precisos y creíbles son esos datos. Y estas son cuestiones, en algunos casos un poco subjetivas, pero que nosotros hacemos esa valoración de los datos al ver, por ejemplo, quién es el identificador o quién es el colector o quién realizó la georreferencia de tal o cual ejemplar. Una cuestión que va de la mano con esto de la accesibilidad es este concepto que está dando vueltas desde hace relativamente poco, desde 2016, que se habla de los principios FAIR, que quiere decir que algo tiene que ser hallable, accesible, interoperable y reusable. Este concepto de Wilkinson en realidad aplica tanto a datos como a portales y repositorios. Es importante que lo que nosotros publiquemos, además de que esté completo, además de que tenga esa potenciabilidad de ser rehusado, esté colocado en un portal o en un repositorio que cumpla estos principios. ¿Para qué? Para asegurar un rehuso y para asegurar interoperabilidad. Porque en realidad, como mencionaba Dairó hace unos momentos, hay muchos datos que todavía faltan digitalizar y el esfuerzo de digitalizar es muy grande. Así que si no llegamos a acceder, a conocer todo lo que ya está, quizás estamos haciendo un esfuerzo duplicado. Así que que los datos sean hallables y accesibles es vital. Ahora bien, ¿cuál puede llegar a ser nuestro mantra con lo que es calidad de datos? Prevenir es mejor que curar, sobre todo cuando hablamos de datos. Y acá, esto va a ir de la mano con los responsables de la calidad. ¿Quién es responsable de que ese dato sea completo? Y vamos a ver que tenemos tres actores principales. Uno es quien lo genera, el colector. Otro es el curador o el custodio. Bueno, dependiendo del cargo y de cómo se maneje esa colección. Y tercero, pero no por eso menos importante, el usuario. Así que asumo que todos ustedes en algún momento han estado en alguna de estas tres situaciones. Vamos a ver por qué decimos que esta responsabilidad de la calidad es compartida. Por ejemplo, el colector básicamente va a ser responsable de generar ese material, de generar esa información y de lo que coloque en las etiquetas. Las etiquetas viejas que eran escritas a mano, todos los que hemos estado digitalizando las conocemos, sabemos lo complicado que puede llegar a ser. Pero hoy hay muchas generadas ya por computadora, con máquinas de escribir, que nos permiten algunas otras herramientas. ¿Pero qué deberíamos esperar de las etiquetas, ya sean a mano o escritas a máquina? Bueno, primero que nada, que la etiqueta corresponda al ejemplar en el que está pegado. O pinchado o adherido, dependiendo del ejemplar. Esto parece muy bobo, pero muchas veces hay algún error y el ejemplar queda etiquetado de manera errónea. Etiquetado de manera errónea en cuanto al nombre, al lugar de colecta, bueno, a toda la información. También necesitamos que sean legibles. Legibles para poderlas interpretar y digitalizar. Es deseable que tengan información geográfica completa y ahí también vamos a tener que ver, bueno, ¿de qué época es esa etiqueta? Hay una georreferenciación y acá un pequeño paréntesis que estoy súper segura que durante la semana les van a volver a hacer referencia. Que tengan latitud y longitud no quiere decir que esté georreferenciado. Pero es importante, por ejemplo, si era un ejemplar viejo, que tenga un país, una primera división geográfica y una localidad. Muchos colectores solo colocaban las localidades y hay algunas que se repiten. En Argentina una que se repite mucho es Cerro Colorado o Arroyo del Medio. Y cuestiones que al momento de digitalizar uno tiene que interpretar y básicamente no sabe a qué lugar corresponde ese ejemplar. Se puede llegar a hacer una desambiguación conociendo, por ejemplo, por dónde esta persona colectaba o teniendo el cuaderno de colecta, pero eso no siempre pasa y ahí tenemos un problema con cuán completa está la información. Obviamente el resto de la información clara y sin ambigüedades dentro de lo posible. Y una cosa que pasa mucho, sobre todo en los arbarios, que se colecta gran cantidad de material, se generan duplicados y triplicados y muchas veces al momento de montar no se copian todas las etiquetas o el colector no proveyó la suficiente cantidad de etiquetas y pasamos a tener algún ejemplar con un poquito menos de información. Esos ejemplares en general se donan a otros arbarios o se canjean de modo tal que la información que van a tener otros arbarios va a ser parcial. Así que esto también deberíamos evitarlo. Cada vez que se estén montando los materiales, hacer la suficiente cantidad de etiquetas o la persona a cargo que genere la suficiente cantidad de copias de esa etiqueta para que cada ejemplar salga completo. Esto es lo que va de mano del colector, que son las responsabilidades que tiene ese colector sobre la calidad. Obviamente que además está en entregar el material y depositarlo en una colección en buen estado y una colección que luego lo vaya a digitalizar. Esto nos lleva a las responsabilidades que va a tener el curador de la colección que puede o no ser el custodio de los datos. Es quien tiene la responsabilidad central. ¿Por qué? Porque es quien se va a encargar de la transcripción precisa de los datos, ya sea él o mediante personal que se dedique a transcribir las etiquetas para hacer los procesos de digitalización o pasantes. El control de calidad de toda esa transcripción, porque a más personas tenemos, bueno, la cantidad de errores puede ser más grande. Lo mismo que va a estar a cargo de las validaciones de los datos y de la documentación de los procesos. Esto es algo muy importante. Cuando no trabajamos solos, incluso si trabajamos solos, tenemos que dejar una especie de bitácora de qué hicimos y dónde lo hicimos. Porque, bueno, no somos eternos y las colecciones siempre tienen un nuevo custodio en algún tiempo. Quizás nosotros lo veamos lejos porque somos jóvenes, porque no estamos cerca de la fecha de retiro, pero la verdad que tener una bitácora de todo el trabajo que hemos estado haciendo, de informes o de un cuaderno que tengamos al lado de la computadora, es muy importante para quién va a seguir trabajando, ya sea gente que se sume o gente que en algún momento nos reemplace. Y otra cuestión es que cuando nosotros trabajamos varias personas sobre la digitalización, es muy recomendado tener un protocolo, un protocolo de trabajo, un protocolo que me indique qué tengo que hacer desde que yo encendí la computadora y empecé a pasar los datos. Un protocolo que me indique qué tengo que hacer frente a algunos problemas que seguro me voy a encontrar. Obviamente estos protocolos son documentos vivos que se van a ir modificando. Obviamente que el curador también se tiene que responsabilizar o derivar o trabajar en conjunto en cuanto al almacenamiento adecuado de los datos. Tener los datos en una computadora y tenerlas en un pendrive no es mala idea, pero no es suficiente. Necesitamos tener copias en servidores y servidores idealmente que no estén en el mismo lugar que estamos nosotros, por si existe alguna catástrofe natural. También podemos usar nubes para almacenar estos datos. Y también hay que tener en cuenta qué trabajo sobre preservación digital de estos datos se va a hacer, en qué formato se va a guardar. Y en esto quienes nos pueden ayudar mucho son los bibliotecarios. Los bibliotecarios están muy acostumbrados, sobre todo ahora en la época digital de repositorios y demás, en el tema de almacenar esta información. Que eso va de la mano con el mantenimiento de la integridad de los datos. Porque muchas veces nosotros guardamos un archivo, lo guardamos en un disco externo y cuando lo queremos ir a consultar, ese documento está corrupto y no lo puedo abrir. Eso se evita con este mantenimiento en lo que hace a la preservación digital del dato. Además, el curador debe velar sobre las cuestiones de privacidad y de derechos de propiedad intelectual de esos datos, dar feedback a los usuarios en tiempo y forma y documentar los errores y darlos a conocer a los usuarios. Una cosa importante es que este tema de tener la responsabilidad de la propiedad y de la custodia de datos otorga a la persona o a un grupo de personas una serie de derechos para administrar y para controlar ese acceso a los datos. Pero esto también va de la mano de responsabilidades. Y si bien estamos todos muy acostumbrados a escuchar mis datos, mis colecciones, mi, 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 en realidad lo que debemos hacer es ser muy conscientes de la responsabilidad moral que tenemos para supervisar que los datos, al igual que lo hacemos con las colecciones, queden conservados para el uso de futuras generaciones y, bueno, en el caso de los datos también, de potenciales usuarios que no conocemos. Así que, como siempre, todo derecho va de mano con responsabilidades. Y último, pero no menor, el usuario. ¿Qué responsabilidad tienen, tenemos los usuarios? A ver, muchos de ustedes juegan en estos, en estas tres áreas, o sea, tanto como colectores, como curadores, como usuarios. y quizás uno pensaría, bueno, pero el usuario es el último. No, no. Pero el usuario es quien nos va a ayudar a reportar los errores y va a ser quien determine el uso, el uso de los datos. O sea que, como usuario, es importante que nosotros comuniquemos errores u omisiones o inconsistencias al curador, curador custodio. También vamos a ser responsables de qué datos voy a usar para cada análisis y de usarlos en la forma apropiada y de citarlos. Está lo último, pero de vuelta. Último, pero no menor. La citación de los datos ayuda a poder conocer los rehusos y además dar atribución a quien hizo el trabajo. Muchos de ustedes digitalizan y publican y ese trabajo tiene que ser reconocido mediante la citación. Así que estaríamos cumpliendo las obligaciones de usar esos datos. Dentro de los principios de calidad, cuando ustedes empiecen a ojear ese documento de Chapman de 2005, van a ver que tenemos una serie de principios que algunos, estoy segura, los conocen, los aplican y hay otros que quizás los aprendieron sobre la marcha. Como decimos en Argentina, los aprendieron a la mala, los aprendieron después de darse contra una pared. Planificar, organizarse, prevenir, eso lo conocemos, lo mismo que ser responsables de los datos, el tema de tener un buen ambiente de trabajo y una buena comunicación dentro del equipo, saber priorizar, porque muchas veces cuando empezamos con esto de calidad de datos, lo primero que hacemos es agarrarnos la cabeza y decir, bueno, ¿y ahora qué hago con todos los datos que yo ya tenía? Bueno, en el momento que uno se agarra la cabeza con esto de la calidad de datos es un punto de quiebre, es un punto de inflexión. De ahí hacia atrás vamos a ver qué podemos mejorar, pero lo importante es que de ese punto hacia adelante empecemos a implementar rutinas y protocolos y formas de trabajo que nos permitan mejorar esa calidad de datos y luego en medida de nuestras capacidades, del tiempo que tengamos, por eso la parte de priorización, iremos mejorando hacia atrás los datos que podamos mejorar. Eso va de la mano con el mejoramiento. Las medidas de desempeño son interesantes de conocer porque, bueno, hay gente que se desempeña mejor, por ejemplo, georreferenciando que haciendo un análisis sobre una actualización de un taxón y es muy importante que si ustedes lideran esta parte de digitalización sepan ver qué persona es más adecuada para qué tarea. El tema de la retroalimentación lo habíamos visto de mano del usuario, pero también cuando hacemos evaluaciones de calidad antes de publicar los datos, esa retroalimentación tiene que estar. También es muy importante el tema de la documentación, de tener una bitácora, que eso también nos va a ayudar al tema de la transparencia. Yo hice esto con determinados pasos. Y lo dejé para mencionar a lo último, pero es sumamente importante que es lo que estamos haciendo ahora, es la capacitación. Nosotros no podemos pretender que la persona que entra a la colección sepa absolutamente todo sobre la base de datos, sobre cómo completamos los datos, sobre cómo nos movemos en una colección. Hay que entrenar a las personas, hay distintas áreas para entrenar y hay curvas de aprendizaje. Así que si tenemos un proyecto donde dice que vamos a digitalizar durante un año y tenemos la selección de candidatos justo antes del año, tenemos que pensar que el primer mes y medio o dos meses dependiendo de la complejidad y de la capacitación que esa persona traiga de base va a formar parte de su entrenamiento. No podemos asumir ni pretender que alguien que está comenzando a digitalizar una colección incluso aunque ya lo haya hecho antes en otra colección desde el día cero va a ser productivo. Hay un periodo de capacitación y una curva de aprendizaje y eso no nos debemos de olvidar nunca sobre todo si estamos escribiendo un proyecto para pedir fondos para digitalizar. Tengan cuidado con los tiempos. Ahora bien, les voy a dejar una serie de consejos, reflexiones basados en los que son los principios de calidad de datos. una cosa lo que les mencionaba hace un momento no podemos retroceder el tiempo nunca vamos a tener la posibilidad de generar un dato tan completo como al inicio al inicio de la digitalización porque si me olvidé de revisar algo o si lo tengo que ir a buscar al armario si ese tiempo ya pasó luego voy a tener que volver a invertir tiempo tiempo es un costo tiempo en realidad es dinero porque bueno ese pasante o nosotros nos pagan por nuestro tiempo para hacer eso así que si no somos efectivos en un primer momento eso nos va a costar así que poder transcribir tanto como sea posible de la forma más clara que sea posible básicamente todo lo que está en la etiqueta cuaderno de colectivo esta ficha debe estar en algún campo de la base de datos o sea todo lo que tengo en la ficha yo debería poder sumarlo a mi base de datos debería dentro de lo posible poder usar identificadores únicos ahora les pregunto ¿ustedes sabían que podían usar los ORCID como identificadores para los colectores o determinadores? obviamente que tienen que ser personas que tengan uno y que tengan uno público pero les dejo la inquietud hay un campo de Darwin Core que sirve para esto así que ya lo podríamos ir usando y eso la verdad que en realidad le estamos haciendo un favor a nuestro nuestro otro yo del mañana porque bueno le estamos ayudando a saber quién es ese colector que tienen ahí cuántos de nosotros tenemos algún colector que es González A y vaya uno a saber hoy quién es este González A porque quizás es un material de 1930 y no sabemos quién estuvo o quién era y nadie de la colección sabe a qué campaña se refiere usando identificadores únicos estaríamos ayudando a que ese dato no sea tan ambiguo y dentro de lo que nos permita nuestra base de datos tener listas precargadas de taxones personas o lugares porque esto nos ayuda a qué a evitar errores de tipeo los campos que son libres para escribir son una fuente muy grande de errores así que cuantas más cosas tengamos ya precargados nos va a ir evitando este problema de tener errores de tipeo y que luego no encontremos lo que estamos buscando obviamente que tenemos que conocer lo que estamos digitalizando es muy importante tener un conocimiento de la colección tener un conocimiento de los ejemplares y de las formas en las que se maneja la colección obviamente que no todos van a tener esa misma oportunidad y es responsabilidad de quienes están a cargo de la colección o a cargo de la digitalización capacitar al personal que recopila y manipula los datos también es importante conocer las costumbres de ciertas colecciones hay colectores que en vez de colectar de indicar su nombre firman si yo no sé quién firma es de quién la verdad que es complicado pero por eso es muy importante poder capacitar tener un entrenamiento como les decía hoy con un protocolo de trabajo y último pero no menor que la persona a cargo debe estar disponible por cualquier duda porque podemos tener alguna situación que no esté en el protocolo que les recuerdo que es un documento vivo que hay que irlo actualizando con todas estas cuestiones más nuevas que pueden pasar y poder despejar una duda a tiempo nos ahorra un montón de problemas en la calidad ¿Qué puede pasar si yo no respondo una duda o si no encuentro el campo en el que tengo que colocar la información o un error de tipeo porque puede ser alguna transformación involuntaria? En general tenemos pérdida de la información así que cada vez que ustedes coloquen información de su base de datos conserven los datos originales el estándar Darwin Core tiene estos campos verbatim que nos permiten volcar la información que estaba en la etiqueta de la forma tal cual estaba ahí y luego podemos hacer una interpretación piensen sobre todo con ejemplares viejos que a veces hay hasta cambios en la organización política así que es muy importante conservar los datos originales para que luego el usuario evalúe si la interpretación que se hizo al momento de la digitalización es correcta o no y obviamente como les decía hoy con el tema de esta de esta bitácora documentar los cambios realizados si se hacen interpretaciones indicarlas y como les mencionaba hoy todo eso tendría que ser de acuerdo a ese protocolo a ese lineamiento de trabajo y si es una situación nueva la reporto y se agrega al protocolo y como habíamos mencionado el uso de datos contribuye al control de calidad por lo cual debemos garantizar una accesibilidad a los datos y la documentación así que no se olviden que cuando yo digo datos hablo de ese conjunto de datos y metadatos y de cómo fue que fui trabajando y también de la documentación que tenemos en cada colección sobre cómo se fue trabajando y los lineamientos propios de cada colección y además utilizar los mecanismos de retroalimentación de los usuarios ¿Qué es importante de esto? Recuerden que el usuario es quien va a determinar el tipo de uso que le va a dar y más allá de que tengamos controles y que tengamos un montón de cosas los errores pueden pasar dentro de la página de GBIF por ejemplo cuando uno ve está rastreando datos y ve algo que no está no está bien que es un punto que cayó en el mar o que hay una foto o los datos de una etiqueta no se corresponden con lo que está uno lo puede reportar y es más uno debe reportarlo porque de esa manera ayudamos a que el publicador pueda mejorar ese dato sumarle calidad y que ese dato pueda ser usado de forma más confiable por otros usuarios así que bueno este fue mi conjunto de de consejos además de recordar de recomendarles fuertemente que tengan la publicación de Chapman son menos de 100 carillas es muy fácil de leer y está lleno de ejemplos así que se los recomiendo y le dejo el piso a mi compañero Dairo a mi compañero a mi compañero a mi compañero